Hola, ¿cómo están? Es un placer estar con ustedes y extender la invitación a un seminario internacional con el maestro Jaroslav Zuzka, que se va a realizar en el mes de agosto, sábado 19, en una jornada armada en dos módulos. El primero va a ser un módulo especial para cinturones de color iniciándose por la mañana y luego un módulo especial con las categorías de danes, todas las categorías que va a ser por la tarde, el mismo sábado 19. Como es de público conocimiento, el maestro Zuzka es el mejor ícono del taekwondo ITF de toda la historia, múltiple campeón mundial y la verdad estar en la Argentina para todos nosotros es un orgullo y un placer para poder disfrutar esta jornada que la verdad que hasta el día de hoy hay muchísimos maestros ya apoyando este evento, hay muchísimos inscriptos y la verdad que es una responsabilidad para todos nosotros poder compartir y disfrutar este evento a nivel internacional. La jornada va a ser durante todo el día, sábado 19, en las instalaciones del Club Ferro de Merlo, está a una escuadra de la estación de ferrocarril y la verdad que agradecemos enormemente a los sponsors que nos están ayudando, que nos están apoyando y la verdad que es una jornada histórica para todos nosotros, compartiéndolo con él obviamente. El cierre de inscripciones es el viernes 18 de agosto, en virtud de eso va a haber una práctica especial exclusivamente para los danes, un módulo previo a las 18 horas, por lo tanto ese día, viernes 18, hacemos el cierre de inscripción donde en virtud de participantes del exterior, gente de Uruguay, gente de Brasil y de otros países que nos van a acompañar de España, eso lo vamos a hacer como exclusividad para poder darle el apoyo a la gente que viene a este evento. La verdad que bueno, esperamos contar con todos los chicos y todas las categorías ese día, que nos puedan acompañar y obviamente están todos invitados, está abierto a toda la federación, la verdad que el apoyo a nivel internacional hace que nosotros podamos trabajar con una comodidad y disfrutar de lo que a nosotros nos gusta y nos apasiona que es el Taekwondo ITF. Así que muchísimas gracias, espero contar con todos ustedes y los esperamos ese día. Mi nombre es Roberto Riveros, instructor Sexto Dan, Asociación Taekwondo Nat ITF.